¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a Aprendid de Todo, Maestro de Nada y esta vez en la zona de ocio con Deep Pool Bueno, nos pondremos los cascos para no molestar a la gente Vale, ahora Bueno, pues vamos a probar este juego que es de Marvel, como todos sabéis y se llama Deep Pool Bueno, la película evidentemente la habréis visto muchos de vosotros Si es una película que tiene sexo, que tiene sátira Vamos a probar el juego Vamos a dejarnos de palabrería y vamos a ver de qué va esta A mí francamente la película no me gusta mucho Vamos a ir a tope en el gráfico y no porque vaya sobrado, sino porque es un juego bastante... ¿Con qué buscas? Dificulta normal Dificulta, fijar dificultad Vale Yo me conozco, y a tu lado Bueno, pues vamos a empezar a ver de qué va esta Que a nivel gráfico he dicho que es bastante sencillito It's Logan, got your message Y para el último momento No, no, no puedes no tomar nuestro Blackbird wyprósito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No está ahí, chico! ¿Sabes qué es mejor que no estaría tan golpes? Hacer atrás. ¡Pues el botón cuando ves Icon como la cara del enemigo! Bueno, vamos a ver, lo que tendríamos que hacer es, cuando aparezca la B Quiero parando de hablar aquí en este juego, ¿o qué? Bueno, pues esto será para saltar un castillo en para salir de aquí por arriba, estoy casi convencida Bueno, vamos a ver, ¿por dónde tenemos que salir? Por aquí A ver, desde el punto de... Las que ya nos hacen daño, así que no te cortes Vamos para abajo Oh, an unsuspecting bad guy, let's stealth kill him In my game, you get points for killing bad guys A ver, mate Yeah, and you spend those points to get cool upgrades to make us more badass That is impossible Yeah, but it's called progression in games A must-have Hey, player, open up the upgrade menu and see what we can buy Es el único juego que no me deja hablar, ¿vale? Comprame, 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 de momento, comprame, de momento no me compro nada The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points I like to expect my Deadpool for defense and healing I like to expect my Deadpool for nougat and cream filling, but I don't think that's an option Bueno, de momento no me está sorprendiendo, tampoco está mal, está... bueno, normalito, no se puede acercar el personaje, ¿vale? Y el humor a mí, por ejemplo, que os iba a decir de Deep Pool de la película y gente que sí que le gusta, a mí no me gusta nada Y estoy jugando más que nada porque, bueno, ha salido el juego junto con la película y... Y por probarlo también A ver qué tal, mirad Sube la escalera y se tira un pedo Bueno, no No, no es algo que me haga gracia a mí Igual es un chiquillo Vale, vale, muy bien, muy bonito Vale, de momento ya os digo que no me sorprende No está mal gráficamente No está mal gráficamente Pues para pasar el ratito Bueno, muy al estilo príncipe de Persia, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver Oh, 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 oh No decía que cuando me callé eso no mataba, pero veo que sí Bueno, pues volver al último punto de control Vamos a cogerlo todo No sé, los he visto y yo tampoco esperaba mucho, ¿eh? Porque los juegos de las películas, el único que estaba así un poquito más currado era el de Batman Tampoco Batman era de los que ningún Batman me ha llegado a Mia General excesivamente Así que... Bueno Vale Lo que decía Para pasar el ratito Es un juego que de verdad parece un juego hecho por una empresa indie Vale, vale Bueno, y aquí es donde nos hemos caído, vamos a ver qué pasa, qué había que hacer Bueno, aquí... Aquí está claro Aquí está clarísimo Vale, vamos a coger esto que al parecer es fundamental, hemos hasta a punto de caer Y... Yo lo siento mucho por los programadores, porque... Porque la verdad es que, chicos, esto tiene trabajo Pup, pup, pup ¡Vaya, qué graciosa! Be honest I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now Am I? Ha ha! You ready to dance? Oh my god You! You are on private property Select your weapons at the window Or we will get a physical force Hey man, it's me, Deadpool Can I go to high school with you? What the hell is going on down here? Security! Get off your duffs and respond I'll be inside penthouse Don't let that clown get in here Pantos, huh? Time to hop the elevators Where could they be? Why are we here again? Ha! We're getting paid off some billionaire douche nozzle That'd be medium mobile chance, boy It's ties to the mob, the private army, the babies cry Your classic easy to hate goose What are we doing again? The elevators Are you even paying attention? Of course I am I want to make sure you If I catch you Do you know Tampoco es que sea Claro No es dificil ahora Luego tendrá su dificultad Me imagino Unh 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 ¿Qué es el chimichangas? ¿Qué es el chimichangas? ¿Qué es el chimichangas? O sea, podríamos encontrar un camino para cerrar el poder de todo el edificio. Eso permitiría que el sistema de residencia, traer el poder de vuelta al elevador. Ha, ha, me gusta este tipo. Debemos mantenerlo alrededor. ¡A la mantención! ¡Suscríbete! 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 ¡Resillocuirá! ¡ille gr Literally suscríbete! ¡Identemente para el Consultor del podemos sentir la clacía! ¡Suscríbete al camino! ¡ESAIMING PARA DEDRESS! ¡Sí! ¡pamá mi mirada! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a probar algo un poco. El más alto tu combo, el más rápido que puedas ganar el momento para hacer movimientos increíbles. Podemos ganar más movimientos de movimientos de movimientos de movimientos de movimientos de movimientos. Los combos de movimientos significan más Deadpool, que significan más upgrades increíbles. Fíjate. Aquí hay una mano, qué malo que sea. Ah, esto iría mucho más fácil si mi reputación precediera mi. Creo que debemos dejar los survivors para eso suceder. ¡Gracias! Estabaste a alguien. See these? These are bullets. I need these. ¡Ah! Just shoot them! ¿Cómo the hell do your balls keep missing? ¡No se hagan chance! ¡Lad off your boys! ¡They are hitting me! ¡Es solo que estoy healing! ¡Qué mal de healing factor! ¡Se acostumbrados! ¡Si se hagan! Vamos a ir, vamos al ascensor, vamos ya! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya está, no ha sido nada difícil tampoco Too late si bien, me voy a decir El chile de suyo Quiero decir, un poco de bien Oh, esto debe ser mi destino Hay hay una manera de salir Pensé, Deadpool Creo que no puedo ir por aquí, bueno pues tendría que poder ir por otro sitio, ¿no? Rompiendo el cristal, claro. Y por abajo. Bueno, una cosa tan sencilla que quizá que no puedo. Bueno chicos, pues vamos a jugar un ratito más y ya creo que lo voy a dejar porque de verdad que no me está interesando para nada el juego. Es un juego para jugar un ratito y poco más. Vamos a ver el último punto contra el pared. Bueno, por lo pronto, vamos. Bueno, tengo que ir a la venta de la venta de la venta de la venta de la venta. ¿Y por aquí qué? Vale. Bueno. Qué malo que es esto, por Dios. Yo la verdad es que no podría, no valdría para vivir de comentar los juegos que me pagaran por ello porque es que esto es malo de narices, ¿eh? No. No. No, no. Bueno, vamos a ver que tenemos ahora para comprar Una ametralladora Tenemos una ametralladora Necesitan más dinero, colega Mejoras Mejorar, vamos a ver, vamos a mejorar Esto no se puede Mejorar tampoco Bueno, pues salimos Darí en 11 No, ya se ve ¡Suscríbete! Creo que he vuelto al mismo lugar de antes Ahí está en verde, todo lo que está en verde ¡Suscríbete! ¡¿A qué te sientes imbéciles?! ¡Buele! ¡¿Por qué?! ¡Él deberían venir, Eddy! Vamos a resguardarnos aquí Porque me han quitado, fijaos, me han quitado casi todo la... Bueno, vamos a ver... Vamos a coger... Ah, que no tenemos... ¿Vale? Pero será más difícil para ver cómo genial me he es. ¡Aleza, ya están descarando de las catwalks! ¡Aleza, ya está! ¡Aleza, ya está! Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Vamos, rechaz! ¡Dos extra slices, que es $9.99! ¡Ah, he hates moving down! ¿Mira? ¿Qué d'you think? ¡Sarpe, ¿verdad? ¡Suckin' gravity! Bueno, vamos ya... no puedo todavía. Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! Todavía no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se hace aburrido este juego pero de narices, ¿eh? Chicos, no los compréis, ¿eh? Este juego es... Basofiel. Venga, vamos detrás, que aparecerán por aquí porque... ¡Oh, mira! ¡Masasas! ¡Guarda esa exa! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Qué? ¿Tengo que tomar tu mano? La madre que lo hizo, a este juego. Hombre, a ver, a mí... Yo no voy a decir nada malo del juego, ¿vale? Porque a mí no me guste no significa que al resto no os guste. A vosotros no os guste, pero desde luego que... El steam de marcha al día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡No ten a estos hombres fornicios, ¿eh? You can't see? They tried their best. Shoot! That was my favorite bullet! Can you send it back or just... Cachín que en cuanto acabe este jueguecín lo dejo y no juego más. Compañeros, compañeras, ya estáis viendo lo que es este juego. Es un poco más. Eso, por detrás. Ahí estamos. Gráficamente, tal y como están en los gráficos hoy en día, podríamos darle un 7. 6 y medio, ¿no? 7. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Shiny! ¿Cuántos boletos hay en tu cabeza hasta ahora? Seguido en la cabeza. ¿Sabes? Algunos días no es lo que pasa con el estrés. No puedo teleporter. Quizás ahora. No puedo teleporter. ¡Oh! Eso son como los dos. La inteligencia artificial de estos personajes es... ¡Uff! ¿Para qué? Pone palabras, ¿no? ¡No! 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 Vamos a ver dónde está el último punto. ¿Crees que eres grande, Deadpool? ¡No eres un periódico! No tengo amigos peligrosos, gente que te va a acabar. ¡Estás de la liga! Si te has dado el calibre de la gente que te ha dado a mí, tienes que perderte mi scepticidad. ¡Estás seguro, Deadpool! Voy a pagar por lo que te hiciste en mi cama. ¡Oh, una sola! ¡Suscríbete al canal! Cuando te muere, ¡try a hacer que se ve bien! ¡Puedo ponerlo en el aire! ¡Gracias! ¡ CUJITOS PERVE Ahhh! ¡Publes! ¡Publes! ¡Suscríbete al canal! ¡V a la página web! ¡ other hardware! ¡Suscríbete al canal! fiz respira la concentrable... ¡Tankos ya! � ¡And didn't it suck-ass?! ¡Looks like we got him alive! ¿Es alguien ahí? ¡Come in! ¡Did you kill him?! ¡I repito! ¡Is the intruder dead?! ¡Over! ¡So, where do we go from here? ¡Only one way to go! ¡Ha! ¡The intruder's on the roof! ¡Send all vehicle units to the rooftop! ¡Wow! I can see my house from here! ¿We be playing with these things? ¡Ah, the designer wouldn't have to put them here if they weren't supposed to be played with! ¡Good point! ¡No! 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 Bueno, oigo un helicóptero con lo cual me imagino Tampoco hace falta ser muy inteligente para saber si es bueno I can't teleport yet, try again Holy shit, someone could get hurt on this thing I can't run Couldn't have happened to a nicer bunch of guys Don't mind me guys Just here to steal your multi-million dollar military grade whirlybird Wow you are one lucky guy that would have taken most people's heads clean off Another chump steps up I want him dead Get Sharkwood off the ground and rip him to pieces Roger that sir, consider me handled Damn, they found the helicopter's on switch What, you can't hijack a chopper while he's flying around trying to turn you into shredded cheese? You doubt our skills? Prepare to be amazed Haha, you're gonna wanna have a doctor take a look at that Haha, you're gonna wanna have a doctor take a look at that Well, we're gonna have a doctor take a look at that Well, let's see how I do this Well, let's see how I do this I'm back I still smell, you dick Ok, I think that's the last point I think that's the last point I guess that will be the helicopter, right? I want him dead Get Sharkwood off the ground and rip him to pieces Roger that sir, consider him handled Damn, they found the helicopter's on switch What, you can't hijack a chopper while he's flying around trying to turn you into shredded cheese? ¿Y tú confías nuestras habilidades? ¡Prepárenos para ser amazados! ¡Pullets no work but evil metal burn! ¡No puedo matar a ese chopper con mis dedos! ¡Oh! ¡I can scare! ¡Ouch! Dice que no se cargará con sus armas en el helicóptero. No sé cómo te lo cargará dentro. ¡I want him dead! ¡Get Shark One off the ground and rip him to pieces! ¡Vamos a ver, si no te vas a cargar con tus armas como principal! ¡No te cuantas hacer que otro le deje a un jugo con él! ¡Veintitre mil! ¡Veintitre mil! ¡Diez mil! ¡Cinco mil! ¡Y tengo que veintitre mil! ¡Doscientos mil! ¡Cien mil! ¡Cuántos mil! ¡Puff! ¡Bear el Shark One off the ground and rip! He comprado esta... ¡Rip him to pieces! ¡Roger ahí sir! Consider музeadando. ¡Damn! ¡They found the helicopters on Switch! ¿Qué? ¿No puedes hijackar un chopper mientras se estábrando en un chino de cheese? ¿No nos daño? ¡Prepare a ser amazón! ¡No es trabajo mal, Metal Bird! No puedo matar ese chopper con mis armas, pero puedo escarar. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir debajo del este ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Está perdido de ahí, basta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡There, he caused severe burns to retina! ¡What's a retina? ¡Join! ¡Gracias! No, no se puede hacer nada. Si eso te haces en el pecho, me siento. Esa me para tu crotas. No me gusta esperar. Rechar, dude, these guns we have suck. That one doesn't suck, but we don't have it. We don't have it yet. This is your fault, dude. It's not me. I've lost him. Send reinforcements to the rooftop to find him. Lie or die, asshole. Your choice. We're gonna need both hands to shoot that minigun. Says who? I do stuff with one hand all the time. Take us to the right, my newly acquired pilot. I got some ammo to spend. Ha, ha, ha. Shoo shit. Spin around, fly boy. We got heat on our left. It's so loud, I can barely hear myself think. I was thinking the same thing. What? We got company behind us. Make it show. Woo! Woo! We could do this all day! And Shark 2 air for now! Shark 2 is compromised. Shark 2, blow it out of the sky! Yes, sir. We got a bad feeling about this. Keep it steady, dinkus. Geez, I can fly better than that. Hey, it gives me an idea. No, wait. Ha, ha, ha! Hell yes! Hey, we're flying! We're flying! We're flying! You cannot fly. Well, it is good to have dreams. Dreams, yes. Delusions? No! Ha, 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 yeah! You know what else is good to have? Skills! Bueno, bueno. This might be a good time to buy some upgrades. It's a bit more of the same thing, eh? So buy upgrades. I'll tell you, but how can it be a game that I'm commenting like this? Well, because it's not... It's not... It's not innova, demonios. It doesn't matter. Let's see how we can improve it. Let's see if we can improve it. Come on. Come on. Come on. Ya no se puede más. La pistola. No, no puedo tampoco. No tengo pasta. Ahora, vámonos. No. No! Really boring. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a volver, nos lo cargamos y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Teleporter to dodge those rocket attacks! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya prácticamente lo tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahhhhhhhhhh Nooo, no, 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 no! What the... ... ... ... Now that's what I'm talking about Peter, my man! You see all that? Ha, ha! Buttload of awesomeness! Deadpool, you idiot! Do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me? Bueno compañeros, pues aquí dejamos ya el capítulo, el capítulo y el juego, este ha sido un poquito una, como os decíamos, desde Aprendí de todo Maestro de Nada, ha sido como, pues eso, una pequeña demo, una introducción para que vosotros veáis cuál es la evolución del juego, cuál es el tipo de animaciones, cuál es la tecnología que se está utilizando y la verdad es que bajo mi punto de vista ha sido un juego que se ha quedado, bueno tampoco me he quedado corto en expectativas, porque no esperaba mucho de un juego de estas características a cada una película. No es un Uncharted 4, no es un Far Cry futuro 5, no es un Tom Clancy, no es un, no sé, no es un top triple A, pero sí que es cierto que bueno, pues para pasar el rato y para aquellos que les guste el humor grosero y grotesco, tal vez pasen un buen rato. A mí la verdad es que desde el punto de vista de animática no está mal, desde el punto de vista de diseño, tecnología, gráficas, bueno pues se queda un poquito desfasado, la verdad es que es un juego, este sería un juego que encajaría bastante bien hace 4 años, 3, 4 años, pero la verdad es que hoy en día se hacen cosas muchísimo mejores. Y dicho esto compañeros, pues nada, aquí os dejo con este gameplay, con este testeo de Deadpool y espero que os haya gustado. La verdad es que también es un juego que no permite en ningún momento estar quieto, es 100% opción, es para pelearse sin parar y no pensar en nada y sobre todo ir acompañado de un Gamepad, porque con las teclas la verdad es que se hace bastante difícil, ya que desde la U hasta la V, la Q, la E y la R, que es como se manejan esto y la S, la verdad es que hay un espacio bastante amplio para combos. Me imagino que con el Gamepad pues será bastante llevadero. Lo dicho, nos vemos en otro Gameplay el próximo fin de semana, un fuertísimo abrazo, muy buenas a todos, chao.